Arrancan los competidores de la última en Goffring Park, el Royal Pound Juvenile. La partida es algo mala para el 2 y el 6, se quedan en los últimos lugares. Salta rápidamente por fuera el caballo Gobernador San a tomar la punta. Ataca Gabaldón, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Incanto, en el cuarto Garden of War, en el quinto se moviliza Brian Skittle. Luego trata de acercarse Richford de Rowe junto al número 4 Classic War, dejando en los últimos lugares I Know, I Know. La pelea es fuerte entre Gabaldón y por la parte externa Gobernador San en 21-1, el primer cuarto de milla, al tercero viene pasando Garden of War, en el cuarto está el caballo Incanto, el que mejora para el quinto es Brian Skittle, por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffring Park. Es la última de la tarde, Gabaldón trata de escaparse en la punta, saca ventaja de cuerpo y medio en el segundo Gobernador San, en el tercero intenta atropellar al once el caballo Incanto, el siete está adelante, desde el fondo intenta meterse el cinco por la baranda, Gabaldón está adelante, insiste el cinco por la parte interna y el doce, pero muy tarde ganó Gabaldón número siete. En el segundo Richford de Rowe ha pareado con Garden of War y el caballo Incanto.